Hace mucho calor, maldito bastardo, vulgar, ¿por qué estás desnudo? Tengo shorts, maldito ciego de mierda. Póngase algo de ropa, alguien puede verlo en este hotel y usted sabe cómo es Angel. Todos se fueron a la playa, no hay nadie a excepción de ti, botones. Por lo menos una maldita playera, no sea exhibicionista. No quiero hacerlo, hace mucho calor. Sea un buen botonecito y trae algo para beberlo. No tienes tanta suerte, venadito. Más te vale no acercarse a mí y su majestad. No pensaba hacerlo, no digas nada. Alastor, debo preguntarte algo importante. Entonces, sé que iniciamos con el pie izquierdo, pero creo que deberíamos intentar que Charlie tenga como dos figuras paternas. Así que, podría ser mi... Sí, me encantaría ser tu novio, Lucifer. Iba a decir amigo. No, no. 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 ¡Gracias!